hola a todos bienvenido a nazli tv con news around das hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hazal kaya y kagata y un uso y antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el regalo sorpresa enviado a la casa de hazal kaya provocó un gran incidente en el mundo de las revistas las especulaciones sobre el contenido del misterioso paquete y de quién provenía causaron entusiasmo entre los fanáticos también hay una entrevista que se espera con impaciencia para conocer los detalles con mucha emoción arranca la actualidad de esta revista protagonizada por la famosa actriz hazal kaya el regalo sorpresa enviado misteriosamente a la casa de hazal kaya sacudió el mundo de las revistas y ocupó un lugar destacado en la agenda los fanáticos están ansiosos por conocer los detalles de este evento en las redes sociales diversos rumores que circulan sobre su origen y contenido aumentan aún más la curiosidad los seguidores de hazal kaya están haciendo todo lo posible para resolver los secretos detrás de este incidente el misterio aún continúa en las entrevistas sobre este regalo sorpresa que llegó a la casa del famoso actor las declaraciones y reacciones de hazal kaya revelan el gran impacto que tuvo el incidente el mundo de las revistas sigue conmocionado por este extraordinario evento de obsequio el regalo sorpresa que llegó a casa de la famosa actriz hazal kaya generó gran interés en el mundo de las revistas si bien el incidente estuvo lleno de misterio y detalles curiosos las especulaciones en torno a los fanáticos y los medios ocuparon la agenda de la revista si bien existen varios rumores sobre el contenido del paquete aún no está claro de quién proviene publicaciones compartidas en las redes sociales y varias fuentes de noticias intentan revelar la historia detrás del incidente este misterioso regalo parece haber sacado a la luz incógnita sobre la vida privada de hazal kaya los fanáticos del famoso actor actuaron como un equipo de investigación para resolver los secretos detrás de este incidente el regalo sorpresa enviado a la casa de hazal kaya es más que un simple regalo parece indicar el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas mientras los detalles del incidente se complican día a día el público espera ansiosamente que se resuelva este misterio el misterioso regalo que aterrizó en la puerta de hazal kaya sacudió al mundo de la revista esta sorpresa cuyo origen se desconoce generó curiosidad y especulaciones en torno a la casa del famoso actor si bien circulaban varias afirmaciones sobre el contenido del paquete las preguntas sobre este incidente en las redes sociales movilizaron a los fanáticos y a los medios de comunicación como a los detectives este regalo enviado a la casa de hazal kaya preserva su misterio y une a sus fans mientras el famoso actor mantiene su silencio sobre este tema el mundo de las revistas contiene la respiración para que salgan a la luz los hechos detrás del incidente los fanáticos están ansiosos por conocer cada nuevo detalle sobre el misterioso regalo a la casa de hazal kaya si bien este regalo sorpresa golpea como una bomba la agenda de la revista las dimensiones del evento se complican día a día queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós